Música Hola amigos de Metro Cuadrado, hoy vengo a enseñarles a hacer un cofre en material reciclable Música Una botella como estas Necesitamos bisturí Tijeras Pinzas para cortar Tenazes para enrollar el alambre Metro Charping Mechera Un cup tip para hacerle los huequitos a las hojitas de las flores Y pinturas en spray de los colores que quieran Tiner para limpiar la pintura Y un trapito para limpiar Música El primer paso para hacer el cofre es coger la botella, cortarla por esta nervadura La vamos a hacer el procedimiento Con las tijeras la cortamos Y queda esta parte así Música Dejamos una de por medio y le marcamos 3 centímetros Hacia arriba Cortamos por la avenita de la botella Hasta el punto marcado Música Ya están todas las nervaduras cortadas Entonces ahora cogemos y cada esquina Le damos forma Le quitamos la puntita y la redondeamos La redondeamos Le redondeamos todos los pétalos Música Después de cortarlo Formar de estas partes Lo vamos a pintar del color que queramos Yo tengo acá un spray color amarillo Lo batimos para que no salga muy espeso Entonces lo vamos a pintar Entonces nos va a quedar del color amarillo Lo dejamos que se nos seque Música Le metemos todos los pétalos Los doblamos Y el cofre queda así Música Con el restante de la botella Lo vamos a decorar Y le vamos a hacer una flor para adornarlo La vamos a hacer de esta forma Sacan un molde en cartulina de una flor deseada Que quieran Y lo metemos por dentro de la botella Lo marcamos Estoy cortando la La flor ya calcadas Para formar la flor para el cofre Música Después de marcar las flores Se limpian con El tiner Las cortamos Y ahora las vamos a quemar Por todo el orillo de la flor Por todo el orillo de la flor Se deben de quemar Para que queden con esta forma Entonces quemadas quedan con esta forma Entonces son tres pétalos Para colocárselos al joyero O cofre Música 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 Tenemos un alfiler y una pepita de estas Metemos la pepita El alfiler en la pepita Cogemos el pétalo más pequeño Música Cogemos el segundo y cogemos el tercero y ahí nos queda la flor para adornar el cofre. Llegamente le hacemos el huequito al cofre, lo introducimos y cortamos con cortofrío y lo doblamos con las pinzas para que quede asegurada la tapa y esta es la flor para colocarle al cofre. Entonces ya ha terminado el cofre con las pepitas y con lo que lo quieran decorar, el cofre queda de esta forma. Entonces se abre y ahí les sirve para que guarden lo que deseen, para que echen dulces, para que guarden cositas, lo que quieran guardar.